La verdad que me encantó, más allá que estés en el deporte, en el fútbol o no, es una historia muy linda de vida, y eso es lo que le da valor a la película. Es una linda película para ir en familia, para verla con tus hijos. El mensaje es fuerte. Yo me sentí en momentos de la película emocionado, se me cayó alguna lágrima, porque también me iba para atrás en el tiempo y todas las cosas que uno hace cuando está comenzando a jugar, y el entorno, la expectativa, y cosas que sos un chiquilín que no tenés ni idea. Yo lo que te digo es que hay que ver esa película, y los uruguayos ni que hablar.